Bueno Lorena, estamos en una jornada muy especial, ¿no? Como ya estaba previsto esto. Sí, la verdad que sí, agradecida por la cantidad de gente que se ha sumado. Recién empezamos, estamos en el primer turno, así que la verdad que muy contentos porque ya ha venido mucha gente. Bueno, ¿qué horario se están manejando para hacer el corte de cabello? A ver cómo es. Empezamos a las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde va a haber siempre peluqueros que van a estar cortando en forma gratuita, por supuesto. Así que agradecemos también la cantidad de peluqueros, que son más de 20 los que se han comprometido en esta tarea solidaria. ¿Y cuál va a ser el destino del cabello que se logre recolectar, recordarle a la gente qué es lo que se va a hacer con esto? Tanto el cabello como los accesorios y los otros insumos que estábamos pidiendo para la confección de pelucas se va a llevar a alguna parte a Junín, a un grupo oncológico que se llama Sentir la Vida, que están aprendiendo a hacer pelucas. Y otra parte a 9 de julio, pelucas solidarias 9 de julio, que ya tiene más de 300 pelucas entregadas. Bueno, vamos a estar colaborando con los dos, por lo que vemos y por cómo va la situación en estos momentos, vamos a tener una gran cantidad. ¿Y cuáles son los otros elementos que se solicitaban? Estábamos pidiendo también cinta de papel de 2 centímetros de ancho, hilos de poliéster en tonos marrones y negros, microtool de doble rebote, que es la tela base de las pelucas, cabezas de tergopor, que también nos han traído el que tiene, obviamente, pañuelos, gorros, todo lo que sea accesorios para también entregar con las pelucas. Y obviamente las pelucas se entrega a cualquier paciente que lo necesite en forma gratuita también. ¿Y cómo se hizo la convocatoria? Porque realmente vemos que ha tenido una gran repercusión. Sí, la verdad que sí. Bueno, como todo lo que yo hago, siempre por Facebook y después, bueno, se suman ustedes los medios, así que agradecemos la difusión porque, bueno, ha llegado a mucha gente, por lo visto, así que felices de cada vez que proponemos algo, encontrar una gran convocatoria. Lo interesante también es que chicos se acercan seguramente teniendo la causa y queriendo colaborar y sumarse a esto, ¿no? Sí, lo más lindo de los nenes es que ellos saben muy bien a dónde van el pelo que se van a cortar. Muchas veces he recibido en mi casa y han dejado cartitas junto con el pelo. Ellos se les explica bien qué se va a hacer con ese pelo. Así que, grandes chicos, también ha habido hombres que han donado el pelo. Tenían el pelo muy largo y cuando se lo cortaron me lo han traído. En dos o tres oportunidades me pasó. Así que, bueno, esto está abierto a cualquiera que se puede sumar. ¿Y las chicas peluqueras son todas de bragado? Son dos peluqueros de bragado, peluqueros independientes, les digo yo. Y, bueno, ya vamos a estar nombrando después y agradeciendo a cada uno. Bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar.